A las personas que se encuentran de este lado y a las personas que se encuentran de estos lados, tenemos lugares todavía dispuestos en la parte delantera de este centro de convenciones. Si gustan, también pueden tomar esos lugares para apreciar mejor. Gracias. 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 Invitamos amablemente a todas las personalidades a tomar sus respectivos lugares para dar comienzo a nuestra conferencia. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos al centro de convenciones, doctor Manuel Velasco Suárez, para ser testigos de la conferencia magistral, el Sistema Nacional Anticorrupción. Demos la más cordial bienvenida una vez más a la doctora Yasmín Esquivel Mosa, magistrada presidente del Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Bienvenida. Recibimos con agrado al doctor Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas. Recibimos amablemente al maestro Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Agradecemos la presencia de distinguidos funcionarios, personalidades del ámbito jurídico, a directores, coordinadores, funcionarios universitarios, directores de las facultades, escuelas e institutos y ex-rectores de nuestra universidad, así como a los representantes de las universidades de nuestro estado, estudiantes e invitados especiales. Todos sean muy bienvenidos. Damas y caballeros, en estos momentos, cedemos la palabra al maestro Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo a la doctora Yasmín Esquivel Mosa, magistrada presidente del Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Al doctor Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Estado. De la misma manera, a la Honorable Junta de Gobierno, al Comité Permanente de Finanzas, a los secretarios de la Universidad, a los directores generales, a los coordinadores, a los servidores públicos y a estudiantes de derecho. Bienvenido, maestro Mario Bense, a esta Universidad, secretario de Turismo. Al maestro Juan José Bermúdez Cepeda, secretario de Planación. Al amigo Francisco Zorrilla Ravello, secretario del Trabajo. A nuestro amigo y proveedor de los recursos humanos de esta universidad, al presidente del colegio de bachilleres, el maestro Jorge Hernández Bielma. Con mucho aprecio, mucha estima y mucho cariño, a mi amigo, al presidente de la Fundación Doctor Manuel Velasco Suárez, Asociación Civil, el doctor Jesús Agustín Velasco Suárez. A la doctora Margarita Náñez, directora de la Facultad de Derecho, al secretario general de nuestra universidad, el maestro Juan Armando Aguilar Aguilar, al presidente de los notarios, el maestro Bruno Falcone, al rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el maestro Daniel Guerra, y también al ex-rector de la universidad. Bienvenidos sean todos ustedes a esta universidad. Doctora Yasmín Esquivel Mosa, la comunidad de la Universidad Autónoma de Chiapas, por mi conducto, le da la más cordial bienvenida a este centro de convenciones, doctor Manuel Velasco Suárez, para la disertación de la conferencia magistral El Sistema Anticorrupción. El doctor Manuel Velasco Suárez decía, el hombre que tiene la capacidad para ver lo invisible, tiene la capacidad para realizar lo imposible. Y bajo este pensamiento, hace más de cuatro décadas, funda esta Universidad Autónoma de Chiapas, con la perspectiva de que la educación es la única base sólida para hacer frente a los retos de la globalización y de pertenecer a una sociedad económica, científica, tecnológica e de innovación mundial. Neurosirijano de prestigio, hombre de espíritu humanista, médico de ciencia y de conciencia, universal en el campo académico, científico y bioticista, e incansable buscador de la paz y de la justicia. La Universidad Autónoma de Chiapas tiene un proyecto académico, que atiende la calidad educativa, pero también la responsabilidad social, la internacionalización, así como la gestión y la evaluación institucional. Un proyecto académico que orienta el quehacer de la universidad hacia la cobertura con calidad y con sustentabilidad. Asimismo, la vinculación, una vinculación permanente con la sociedad y la articulación de las capacidades académicas institucionales de investigación y posgrado. Todo esto en función a las necesidades esenciales de Chiapas, de la región sur-sureste y de la República Mexicana para resolverlas en forma pertinente y relevante. Por eso estamos obligados a que nuestros actos tengan que ser conscientes, porque sin conciencia no hay responsabilidad. La responsabilidad social nos obliga a servir con justicia, con respeto, con educación y con salud, pero también con una gran responsabilidad al medio ambiente y al cambio climático. Y actuar sobre todo con ética para obtener una gobernabilidad social. Les agradezco a todos los magistrados, los servidores públicos, a los profesionales del derecho y a los estudiantes, a todos ustedes, bienvenidos y gracias por acompañarme. Su presencia demuestra el interés que ha despertado conocer la perspectiva y el punto de vista de una mujer profesional sobre el tema que aborda la conferencia que hoy nos reúne. Sabemos que el Sistema Nacional Anticorrupción se concibe como una instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno, el cual será normada por un grupo de siete leyes y que tiene como propósito crear instituciones fuertes y autónomas para prevenir o castigar el flagelo de la corrupción que tanto preocupa y daña a la sociedad mexicana. Además, ese sistema prevé eliminar los trámites innecesarios y que se realicen con toda transparencia. Aprovechamos esta ocasión para expresarle a la doctora Esquivel Mosa nuestro reconocimiento por su ejemplar carrera al servicio en los ámbitos de impartición de la justicia y la generosidad que le dispensa a nuestra Casa de Estudios, por lo que deseamos que nuestra relación interinstitucional y de colaboración que hoy iniciamos, cada día la fortalezcamos más. Asimismo, vuelvo a agradecer al presidente de la Fundación, doctor Manuel Velasco Suárez, al amigo de esta universidad, doctor Jesús Agustín Velasco Suárez Siles, por su invalable apoyo a la realización de eventos académicos de calidad como el día de hoy estamos presentes. Doctora Yasmín, Chiapas es su casa. Por la conciencia de ustedes servir, muchas gracias. Para conocer una semblanza académica y profesional de la doctora Yasmín Esquivel Mosa, hace uso de la palabra el doctor Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Gracias. Doctora Yasmín Esquivel Mosa, magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad de México. Bienvenida. Maestro Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rector de la UNARES. Saludo también con mucho gusto a mi querido amigo, el doctor Jesús Agustín Velasco Suárez Siles, presidente de la Fundación, doctor Manuel Velasco Suárez para la Salud y la Educación. Bienvenido. Saludo a todas y a todos los servidores públicos de la Universidad Autónoma de Chiapas y también a mis compañeras y compañeros del Poder Judicial. Como sabemos, la doctora Yasmín Esquivel Mosa nació en la Ciudad de México, realizó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el título de licenciada en Derecho en el año 1986. En su desarrollo académico se destacan diversos estudios de posgrado como lo son tres especialidades en Derecho Administrativo, Derecho Fiscal y en el Derecho del Sistema Financiero Mexicano, impartidas por la Universidad Panamericana. Así también cursó el Diplomado de Gobierno y Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública del INAP y el doctorado en Derecho impartido por la Universidad Complutense de Madrid en coordinación con la Universidad Anáhuac en el año 2000. La doctora Esquivel Mosa tiene una trayectoria profesional brillante en el ámbito jurídico, especialmente en el campo del derecho administrativo y financiero. Su semblanza curricular es muy extensa, por lo que citaré lo más relevante. Comenzó su actividad profesional en el servicio público en el año 1985 como asesora jurídica de la entonces subdelegación jurídica y de gobierno del Departamento del Distrito Federal en Coyoacán. En 1988 ingresa al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de Infonavit como asesora jurídica del Departamento de Contratos. En el año 1889 es nombrada subdelegada jurídica y de gobierno del Departamento del Distrito Federal en Azcapotzalco. En el año 1992 se incorpora a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como Coordinadora de Asesores del Subcurador de Asuntos Jurídicos y Política Criminológica. Dentro del ámbito legislativo se destaca su labor al frente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Hacienda de la Primera Legislatura de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal de 1994 a 1997, cuando se crea por primera vez en el Distrito Federal el Código Financiero y la Ley de Procedimiento Administrativo. En los ámbitos de impartición de justicia, la doctora Esquivel Mosa se desempeñó como Secretaria de Estudios y Cuenta de la Presidencia del Tribunal Superior Agrario. En el año 2004 el Presidente de la República la propone como Magistrada Unitaria de los Tribunales Agrarios, cargo que desempeñó hasta el 2009. En el año 2009 es nombrada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal como Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, cargo que ocupa hasta la fecha. En enero del 2012 fue electa como Presidenta de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el periodo 2012-2015. En junio de ese mismo año 2012 fue nombrada por los titulares de los órganos de impartición de justicia del Distrito Federal como Presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género, compromiso que asume hasta la fecha. En el mes de junio del 2013 es nombrada por los magistrados que integran la Asociación de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos AC como su Presidenta, concluyendo su nombramiento en el mes de octubre del 2014. Actualmente, en forma unánime, los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México la eligieron para un segundo periodo institucional a la doctora Yasmil Esquivel Mosa como magistrada presidenta de este órgano colegiado para el trienio, cuatrienio, perdón, 2015-2019. La doctora Esquivel es un claro ejemplo de una mujer exitosa, comprometida con el trabajo en el mundo del derecho. Es una mujer también que defiende férreamente los derechos de la mujer y por eso se le ha distinguido como representante en la materia de igualdad de género. Por eso hoy es bien merecido este reconocimiento a esa trayectoria de responsabilidad, de trabajo con México en el mundo del derecho. Bienvenida, doctora Yasmil Esquivel Mosa a Chiapas. Gracias. Señoras y señores, con la conferencia magistral, el Sistema Nacional Anticorrupción, cedemos la palabra a la doctora Yasmil Esquivel Mosa, magistrada presidente del Tribunal Superior de Lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, estimados amigos de Chiapas. Estoy sumamente emocionada de encontrarme aquí en este recinto de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas. Muy distinguido señor maestro, doctor Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rector de esta distinguida universidad. Gracias por la invitación a compartir unos momentos con ustedes para platicar de este importante tema para la República Mexicana y para todos los mexicanos. Muy estimado amigo doctor Rutilio Escandón Cárdenas, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, te agradezco el honor de tu compañía en este evento académico que insisto mucho aprecio y es una distinción que realmente me honra. Estudiantes, maestros, académicos, notarios, magistrados, jueces, consejeros, me esperaré para que esta plática les invita a estudiar, cuestionarse, criticar y proponer reformas y adecuaciones al nuevo mecanismo de combate a la corrupción en la República Mexicana. Pues como verán, vamos iniciando y cobrará plena vigencia a partir del próximo 18 de julio este tema que es fundamental. Señoras y señores, gracias por su interés y su presencia. Estar en ese hermoso Estado, fundado el 20 de septiembre de 1842, y es cuna de grandes personajes de nuestra historia, artistas, políticos, escritores, médicos, diplomáticos, todos mexicanos distinguidos y de excepción. Y antes de iniciar esta charla quisiera agradecer muy cumplidamente a mi amigo el doctor Jesús Agustín Velasco Suárez Siles por haberme abierto la puerta de esta gran universidad que ha promovido la educación en el Estado de Chiapas, generando egresados de gran ética, responsabilidad social y vocación de servicio, cuyo prestigio trasciende y enorgullece no solo a los chapanecos, sino a todos los mexicanos. Muchas gracias, señor doctor. La Universidad Autónoma de Chiapas, fundada por el doctor Manuel Velasco Suárez hace más de 43 años, es producto de su incansable trabajo por la redignificación humana que emprendió como labor de vida. De su claustro, emergen profesionistas comprometidos con las mejores causas de nuestro país, a quienes se les inculca un profundo amor a la patria y convencido de los beneficios del servicio público. Me llama mucho la atención una frase de la autoridad del doctor Velasco Suárez, que reza, el hombre vale por lo que sirve, no por lo que sabe y menos por lo que tiene. Y más por el tema que el día de hoy me dispongo a compartir con ustedes, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, sus retos, sus expectativas, de qué se trata. Sé que me dirigiré en este momento a un auditorio en donde un porcentaje son estudiantes de derecho y profesores de la misma carrera magistrados, pero también tenemos un porcentaje importante que no son abogados, que no son estudiantes de derecho y a quienes trataré de explicar un tema tan importante que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Este es un tema que ha generado inconformidad y molestia en México. La corrupción, que es motivo de mención recurrente en los medios de comunicación, en las charlas de café, en las sobremesas de las familias, en el transporte público y, por supuesto, en las tribunas políticas. Ha sido motivo de grandes discursos e histriónicas intervenciones legislativas, pero realmente de muy pocas acciones y, desgraciadamente, de muy poca información para que el ciudadano que exige respuestas concisas y precisas conozca cómo funcionará este nuevo mecanismo nacional de combate a la corrupción. Lastimosamente, a los medios se les ha proporcionado información sesgada, como si esto se constriñera exclusivamente a cargos, nombres y formas, cuando en realidad es algo mucho más complejo que representa una de las más grandes transformaciones institucionales que ha vivido el país en las últimas décadas. ¿Por qué tiene tanta importancia este nuevo sistema nacional anticorrupción? Pues porque es la primera vez en la historia del país en la que los ciudadanos y las organizaciones se involucran en el proceso legislativo, opinan sobre la conformación de las instituciones y se interesan por las discusiones políticas. Las razones es el hartazgo y abuso que ha habido del servicio público. Las razones que han llevado a este sistema nacional anticorrupción. En este marco, en los años 2014 y 2015, México vivió penosos casos de presunta corrupción que mucho enardecieron la indignación ciudadana. Recordarán ustedes a Yotzinapa, FICREA, Oceanografía, Obsequios Caros e Injustificados, Contratos de Compraventa de Inmuebles cuestionados, al tiempo en que el Banco Mundial señala que la corrupción representa el 9% del Producto Interno Bruto Nacional. Todo ello en el marco de las complicidades indecibles entre funcionarios públicos federales, estatales, municipales, coludidos con empresas y con el crimen organizado. Fueron momentos muy álgidos en los que la legitimidad del poder político y la estabilidad de la República se vieron profundamente comprometidos mientras que la eficacia de las instituciones fue puesta a prueba. La credibilidad del gobierno cayó a los niveles más bajos de la historia. Hoy lo estamos viendo. México era noticia desafortunada en todos los diarios del mundo y la gente, los mexicanos, nos sentimos más alejados del gobierno y de sus dirigentes. Por ello la respuesta que se requería implicaba la participación de todos, de la sociedad y del gobierno, unidos en pos de un mecanismo eficaz, eficaz que fuera la piedra angular del camino a la relegitimación de estas instancias públicas totalmente cuestionadas. De la sociedad civil emergió una propuesta para cambiar los medios existentes para prevenir y detectar y sancionar los actos de corrupción. Recordarán ustedes la Ley 3 de 3, que fue la base de lo que hoy conocemos, el Sistema Nacional Anticorrupción. Fue la valiente participación ciudadana, conjuntada con la responsabilidad gubernamental, la que creó este sistema y estoy convencida que serán estos mismos elementos los que harán que funcione y cumpla sus objetivos. En ese tenor, el pasado 27 de mayo del 2015 se publica en el Diario Oficial de la Federación, apenas en mayo del 2015, un decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones de nuestra Constitución Federal. Y se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo fue establecer los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno, y así prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y los posibles hechos de corrupción. Con esta publicación, la base legal para materializar el Sistema Nacional Anticorrupción se formalizó y se le dio a las entidades federativas 360 días para que actualizaran su marco constitucional local. En todos los estados, el próximo 19 de julio, 18 de julio, vence este plazo. El Congreso de la Unión, un año después de la entrada en vigor de la reforma constitucional, aprobó y publicó las leyes secundarias en la materia, mismas que servirán de referencia en los estados para emitir sus leyes. Tiene que ser un espejo. El pasado 18 de julio del 2016, el Congreso de la Unión emitió la legislación secundaria que regulará el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto es, se crearon cuatro nuevas leyes, que fue la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. También se realizaron reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, también al Código Penal Federal. Con ello se diseñó un marco jurídico basado en la máxima publicidad y transparencia del actuar de las instituciones públicas, que intervendrán en los actos de prevención, detección y sanción de los actos de corrupción. La primera de ellas, la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, va a regular las formas, modos y medios en que se articulará y determinará las responsabilidades de cada una de las instituciones públicas que participan en él. De tal suerte que se establecen cuatro instancias que tendrán responsabilidades diferentes todas ellas. La primera es un comité coordinador, es una instancia responsable de establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes del sistema nacional y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de las políticas de combate a la corrupción. Este se encuentra integrado por un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el titular de la Fiscalía Especializada de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Todos ellos, estos siete presidentes de cada institución van a integrar este sistema nacional anticorrupción. En segundo término, encontramos al Comité de Coordinación Ciudadana, de Participación Ciudadana. Tiene como objetivo coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, el que habíamos comentado, así como ser la instancia de vinculación de las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del sistema nacional anticorrupción. Este está integrado por cinco ciudadanos, cuyos principales requisitos son probidad y prestigio, que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Aquí en el estado de Chiapas, después del 19 de julio, tendrán que crearse estos dos comités. El Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos de aquí del estado y el Comité Coordinador, que está integrado por los titulares de las instituciones que hemos mencionado. El proceso de nombramiento es innovador. Ciertamente lo realiza el Senado de la República, primero designando una comisión de selección conformada por nueve personas, cinco propuestas por instituciones de educación superior, donde la Universidad Autónoma de Chiapas tendrá una participación fundamental en este proceso y de investigación y por cuatro más propuestas por organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Estos notables ciudadanos ejercerán una función transitoria y honorífica, es decir, no cobran y serán quienes a través de su amplia convocatoria pública llamarán a que la sociedad postule aspirantes a ocupar el cargo en el Comité de Participación Ciudadana, los cinco que mencionamos. El nombramiento del Comité de Participación Ciudadana implicó muchas horas y entrevistas, sesiones, resoluciones. Al final, a nivel nacional, fueron nombrados Mariclera Costa, Alfonso Hernández, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Hacha, Jacqueline Pechar, y esta última es quien preside este cuerpo de ciudadanos, de los cinco ciudadanos. Cabe precisar que la presidencia de este Comité de Participación Ciudadana se rotará en forma anual atendiendo a la antigüedad de cada uno. La tercera instancia que tenemos dentro del Sistema Nacional Anticorrupción es un comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización que está presidido por el Auditor Superior de la Federación como por la Secretaría de la Función Pública. Lo integran siete miembros rotatorios que son tanto titulares de las entidades superiores de fiscalización de los estados como por aquellos titulares de secretarías, es decir, de las contralorías encargadas del control interno gubernamental y serán elegidos por el Auditor y por la Secretaría de la Función Pública. Estos durarán en su cargo dos años. La cuarta instancia que está conformada a estos sistemas locales anticorrupción, es decir, que se crean para cada una, ya lo mencionamos, de las entidades federativas. Cada Estado, en atención a su soberanía, deberán emitir tanto su reforma constitucional como la legislación secundaria que se emane de ella. Aquí en el Estado de Chiapas ya se aprobó la reforma constitucional local del sistema anticorrupción del Estado. La propia Constitución Política Federal establece que deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes al sistema nacional, es decir, tendrán que ser iguales. También se establece la obligación de que cada sistema local tendrá acceso a la información pública necesaria, adecuada, oportuna para el mejor desempeño de sus funciones. Las recomendaciones políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta de los sujetos públicos a quienes se dirija y contar con atribuciones, procedimientos adecuados para ello. Es por eso que es la importancia de este Comité Coordinador del Estado, donde se va a confluir todas las políticas anticorrupción y quien lo preside es justamente un agente, una persona de la sociedad civil. Deberán rendir un informe público a los titulares de los poderes en que den cuenta de las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados, los resultados de sus recomendaciones. Para ello, deberán seguir las metodologías que emita el sistema nacional. La presidencia de esta instancia mencionamos que corresponde al Comité de Participación Ciudadana, es decir, a un ciudadano. Es de destacarse que los integrantes de los consejos de participación ciudadana de los estados deben reunir como mínimo los requisitos previstos para la ley y ser designados mediante un procedimiento análogo al sistema nacional. Aquí quisiera hacer un paréntesis y comentar dos cuestiones que me parecen importantes destacar. La primera es que el Sistema Nacional Anticorrupción está diseñado para trabajar en una perfecta sincronización y empatía con los sistemas locales, por mandato de ley así debe ser. Y deberán ser instituciones espejo al nacional, de tal modo que tanto el Comité Coordinador como el Comité de Participación Ciudadana del Estado deberán de estar conformados a imagen y semejanza del sistema nacional. La segunda cuestión que deseo llamar la atención es que de conformidad con el semáforo de implementación de las leyes de sistemas locales, solamente nueve estados cuentan con el andamiaje jurídico completo para que armónicamente comiesen operar conjuntamente con el federal dentro de los que se encuentra el Estado de Chiapas. Mi reconocimiento a las instituciones públicas y privadas de este hermoso Estado por haber logrado cumplir a cabalidad los requerimientos establecidos tanto en la Constitución Federal como en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. No es una tarea sencilla. Esto no fue una tarea sencilla y es más justo reconocer este gran esfuerzo de los diputados de este Estado. También quiero comentar y destacar que pese a la cercanía de la plena entrada en vigor con las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, que es el próximo 19 de julio, aún existen tres estados de la República que no han modificado su Constitución. Hacemos votos porque la sensibilidad que se imponga sobre las coyunturas políticas y logremos avanzar en esta importante labor para el Estado. Por lo que hace la Ciudad de México, quiero comentarles que en paralelo con el cumplimiento a las disposiciones transitorias de esta reforma anticorrupción, vivimos una de las transformaciones más importantes en los últimos tiempos. En enero del año pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Seguramente ustedes han escuchado hablar de esa reforma política de la Ciudad de México. En el nuevo texto de la Constitución Federal, en el artículo 122, se contemplan las competencias de las instancias que participarán en el sistema local anticorrupción. Y tras un largo proceso electoral y legislativo, el 5 de febrero del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial la primera constitución política de la Ciudad de México. En los artículos transitorios se establece que a partir del 6 de febrero del 2017, la Asamblea Legislativa tiene facultades para emitir las leyes del sistema anticorrupción local en las que se debe replicar la estructura nacional, conforme al artículo séptimo transitorio de esta reforma constitucional que hemos mencionado de mayo del 2015. Y en ese orden de idegas, quisiera comentar a ustedes que actualmente la Asamblea Legislativa está en proceso de creación de las leyes secundarias. No es una tarea sencilla, como ustedes se podrán imaginar, inciden en una serie de condiciones multifactoriales que complican cualquier diálogo técnico, pero estamos ciertos que habremos de brindarle a los habitantes de la ciudad próximamente el sistema local anticorrupción. En ese sentido, se encuentran en proceso de dictamen en la Asamblea Legislativa la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la Auditoría, la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública y la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Cabe mencionar que esta última ley tiene grandes similitudes con la federal, con lo que lograremos evitar antinomias y condiciones que pudieran poner en riesgo tanto la prevención como la sanción de los hechos de corrupción y estos no queden impunes. También se están preparando reformas a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, de la Asamblea Legislativa, del Código Penal y de la Ley de Extinción de Dominio de la Ciudad. Por lo anterior, será necesario llevar a cabo los nombramientos de los integrantes en la Ciudad de México y en todos los estados del Comité de Selección, que estará integrado por nueve ciudadanos, como ya lo dijimos. Los integrantes del Comité de Participación, que son cinco, y los integrantes del Comité Coordinador, que esos serán los titulares de las instituciones. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, al igual que los tribunales de los estados, se transforman en tribunales de justicia administrativa. Lo que va más allá de una simple nombre, pues habrán de contar con nuevas facultades que les permitan tener intervención directa en los juicios de nulidad que se instauren contra las resoluciones de responsabilidad no grave que emitan los contralores. Y conocerán de la impugnación que se haga contra la calificación de gravedad o contra la abstención para sancionar las que determinen como conductas no graves. Principalmente conocerá de los procedimientos de responsabilidades administrativas por faltas graves que estos órganos de control interno sometan al tribunal. Es decir, actualmente los contralores internos de las dependencias son los que sancionan a los servidores públicos por faltas administrativas graves. Ya no lo van a hacer las contralorías. Los órganos de control enviarán el expediente al tribunal y puede ser sobre las faltas administrativas de cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de atribuciones, actuaciones bajo conflicto de intereses, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción a la justicia. Estos funestos hechos, todos relacionados con temas de corrupción, van a ser sancionados por estos nuevos tribunales, ya sean servidores públicos o particulares vinculados con los actos de corrupción. Es muy importante señalar que a partir de que entre en vigor este sistema, no nada más se va a sancionar al servidor público, sino también a la persona física o moral que haya participado en este hecho de corrupción. Para ello, los juzgadores, en materia de responsabilidades, contarán con un procedimiento sencillo que permita cumplir con los requisitos del debido proceso que ordena tanto la legislación como los tratados internacionales de la materia. Todo ello inicia con una investigación derivada de una auditoría, denuncia ciudadana y concluirá con una resolución debidamente fundada y motivada emitida por el tribunal. Señoras y señores, como podemos observar, las funciones que desempeñarán los tribunales de justicia administrativa serán fundamentales para lograr la consolidación de este sistema nacional anticorrupción. No es una tarea sencilla, pues requerirá de cumplir tanto con las formalidades procedimentales como las estatuidas en los tratados internacionales y que derivan del respeto al debido proceso, cadenas de custodia, debida presentación y preparación de pruebas y demás condiciones propias que hoy se imponen los sistemas jurídicos sancionatorios. Si bien es cierto que a partir del próximo mes del presente año los tribunales tendremos mayores facultades, también lo es que desde su creación hemos sido respuesta a la necesidad de la sociedad de contar con órganos imparciales altamente especializados, encargados de resolver los conflictos que se presentan entre las personas físicas y morales. Algunos de ustedes preguntarán qué diferencia existe entre un tribunal de justicia administrativa y un tribunal superior de justicia del Estado. La diferencia es que el tribunal de justicia administrativa va a resolver todos los asuntos que sean derivados de un acto de autoridad, desde una multa de tránsito, el servicio de agua predial, un decreto del gobernador, todo lo que realicen los servidores públicos se puede impugnar en un tribunal de justicia administrativa. Y el tribunal superior de justicia tiene sus diferentes áreas y resuelve los problemas generalmente entre dos particulares, ya sean personas físicas o morales, por cuestiones penales, mercantiles, civiles. Es decir, en el tribunal administrativo, la autoridad en el 100% de los juicios, en el tribunal administrativo, siempre es parte demandada. En el caso del tribunal superior de justicia, normalmente son dos personas físicas, dos personas morales o una persona física y una persona moral las que traban un conflicto. Acá con nosotros no, con nosotros es siempre la autoridad demandada, el gobierno. En ese sentido es la diferencia que existe entre el tribunal administrativo y un tribunal de superior de justicia como el que encabeza nuestro amigo el señor magistrado Rutilo Escándalo. Bajo este contexto, se inicia la creación y consolidación de estos tribunales administrativos en los estados de la República Mexicana. Les quiero también comentar que desde la presidencia de la asociación, en el país tenemos una asociación que glutina los tribunales administrativos, que en este año y el próximo año yo tengo el honor de presidir esta asociación de tribunales administrativos. Y hemos estado impulsando por instituir estos órganos impartidores de justicia en todos los estados, así como la reforma constitucional que ya se dio. Y en este marco, gracias a la sensibilidad de los legisladores federales y de esta reforma del sistema anticorrupción, se incluyó la obligación de que todos los estados tengan tribunales de justicia administrativa, dotarnos de plena autonomía para dictar sus fallos. La autonomía e independencia de estos tribunales administrativos resulta fundamental para el buen funcionamiento del sistema, pues como lo hemos comentado, tendrán a su cargo que imponer las sanciones a los servidores públicos, municipales, locales, estatales, por la responsabilidad administrativa grave, así como a los particulares vinculados con la comisión de estas faltas administrativas y de fincar a quienes resulten responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias a la luz de los daños que hayan causado a la hacienda pública del Estado o de la Federación o al patrimonio de los entes públicos, locales y municipales. Ahora con este nuevo sistema, uno de los aspectos fundamentales es que el servidor público que cometió una falta administrativa grave, regrese el recurso que haya robado, regrese el dinero y resarsa el daño que hizo al gobierno. Ese es uno de los principales aspectos. En la mañana me comentaban que una de las quejas más importantes, y lo sé también porque también soy ciudadana, es que hay una gran impunidad. Y además de la gran impunidad, no devuelven lo que se llevaron. Uno de los aspectos fundamentales de esta reforma es que devuelvan aquello que no les correspondió y aquella afectación. Como verán ustedes, la sociedad está cansada de que el servicio público sea utilizado como un botín de ambiciones personales. Es la expresión democrática materializada en instituciones que serán las encargadas de prevenir y diagnosticar y sancionar la corrupción. Y hoy podemos decirles en síntesis de toda esta plática, ¿qué diferencia hay entre lo que tenemos hoy y lo que vamos a tener a partir del 19 de julio? Uno, se amplía el plazo de prescripción, y esto es importante para todos los servidores públicos de esta universidad y de las instituciones de gobierno. Se amplía el plazo de prescripción de responsabilidad de servidores públicos por faltas administrativas de tres años a siete años. Es decir, ya no nada más en tres años van a cuidar que los expedientes estén bien, sino serán siete años el plazo en que se podrá actuar en contra de un servidor público que se haya pasado de vivo. Ya no serán los órganos internos de control de las dependencias los que van a sancionar por faltas administrativas graves. Serán los tribunales de justicia administrativa. Segundo cambio importante, porque recordarán ustedes que los contralores los nombraba normalmente el titular de la dependencia. Ahora ya no, lo va a hacer la sanción el tribunal administrativo. Por eso es importante que ese tribunal tenga absoluta autonomía para que pueda actuar en consecuencia en contra del servidor público que haya violentado la confianza de los ciudadanos. El tercer cambio es que los titulares de cada uno de los órganos internos de control ya serán nombrados por la Cámara de Diputados, la federal o en el caso de los estatales, la Cámara de Diputados local, el Congreso del Estado. Los contralores ya no serán nombrados por los titulares, sino será la Cámara de Diputados estatal. Tercer cambio que nos parece fundamental. Los procedimientos para revisar las cuentas del gobierno se van a hacer en tiempo real. Recordarán ustedes que normalmente esperaban a que terminara el ejercicio, posteriormente a ellos se enviaba la cuenta pública y después se hacía el análisis y pasaban dos o tres años para que nos dijeran que se llevaron el dinero. Ahora ya no. Serán los procedimientos de fiscalización revisados en tiempo real. Ese es un cuarto aspecto importante. El quinto, se va a sancionar a las personas físicas y morales que hayan cometido estas conductas graves junto con los servidores públicos. Entonces, ya no nada más se tiene que cuidar el servidor público, sino también, del otro lado, la persona que está cometiendo la falta grave, el soborno, el cohecho, el tráfico de influencias o cualquiera de los aspectos que hemos mencionado. Y otro de los aspectos de esta reforma, el sexto, es que se abren más canales para que nosotros los ciudadanos podamos presentar las quejas por los presuntos actos de corrupción. Lo podemos hacer ante la Contraloría, lo podemos hacer ante la Auditoría Superior y nosotros como ciudadanos podemos exigir esa investigación, podemos exigir por qué no se les sancionó y podemos inclusive promover un juicio de amparo en contra de la resolución que no sanciona al servidor público. Eso en la actualidad no existe. Ahora los ciudadanos podemos dar ese paso importante. Y finalmente, comentarles que todo este sistema nacional está encabezado por un ciudadano, es decir, por la sociedad civil, que es la piedra angular de este sistema. Son los siete cambios que me parecen importantes. No sabemos, hoy lo puedo decir con toda la confianza, no sabemos si esto vaya a resolver el problema. Pero sí sabemos que es un paso fundamental e importante y que iremos evaluando e iremos corrigiendo. Sin embargo, el paso fue fundamental para la vida política del país haber entrado a este sistema nacional anticorrupción. Como pueden apreciar, este es un tema de la mayor importancia. La gente está cansada de los abusos. Ninguna acción del gobierno, por más noble y buena que sea, logra saciar el clamor de justicia por hacer pagar los excesos de esos malos servidores públicos y sus cómplices. Los particulares que participan en actos de corrupción también tienen que ser sancionados. Y desgraciadamente la percepción generalizada es que hoy no hay justicia y que esta no puede provenir de ninguna dependencia gubernamental. Hoy tenemos la oportunidad de retomar el camino de la legitimidad y la legalidad social. Los operadores de este sistema, los órganos internos de control, las auditorías, las fiscalías y los tribunales, debemos asumir esta gran responsabilidad y demostrarle a la ciudadanía que efectivamente existe el compromiso de combatir frontal y decididamente esta corrupción. Debemos demostrar que México cuenta con funcionarios públicos comprometidos con nuestra labor y que tenemos la responsabilidad social suficiente para hacer que este sistema cumpla con las expectativas. Los que impartimos justicia seremos quienes decidiremos si un funcionario público es cesado, inhabilitado para ejercer funciones de gobierno. Y para lograrlo, se nos ha dotado de facultades y procedimientos para hacerlo y les vamos a cumplir en esta parte. Estoy segura que a través de la implementación de este sistema demostraremos que somos más los servidores públicos comprometidos con las mejores causas de México que con los criminales y con los abusivos. Ya no hay marcha a TAS. Este es el momento en que los mexicanos tenemos la oportunidad de mostrar al mundo que sí podemos combatir este nefasto cáncer. Es por nuestros hijos, es nuestra oportunidad y es por el futuro de México. Muchísimas gracias. Agradecemos la conferencia por parte de la doctora Yasmín Esquivel Mosa. Y quiero agradecer la presencia de los señores directores de esta Universidad Autónoma de Chiapas de Arquitectura, de Lenguas, de Ingeniería, de Arte y Cultura, de Agronómicas Villaflores, de Veterinaria y la Coordinación Virtual de la Universidad. Pero también de mi amigo el rector de la Universidad de la Selva, es decir, al presidente de Derechos Humanos, al maestro y además catedrático de esta universidad, al maestro Jiménez Dorantes del IEPC y a todos los jueces. Y entraríamos a una sesión de preguntas y respuestas a la doctora Yasmín después de su conferencia magistral. Alguna duda, alguna pregunta o una inquietud que tengan cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Habla la doctora Margarita Náñez, encargada de la Facultad de Derecho de la Ciudad de San Cristóbal. Doctora Yasmín Esquivel-Mosa, bienvenida a la Universidad Autónoma de Chiapas. Estoy en lo personal muy contenta de escuchar con claridez y con claridad el tema que el día de hoy usted nos viene a compartir. Mi curiosidad como directivo de este espacio, formadores de estudiantes del derecho, es pedirle a usted cuál es su opinión y qué les recomendaría a usted, a los jóvenes, ante la presencia de este Sistema Nacional Anticorrupción. Nosotros como profesionistas del derecho sabemos que debemos decir no al tema, pero los jóvenes que se están formando en ello, creo que es importante que ellos escuchen de una opinión tan profesional como la que tiene usted sobre el futuro que hacer que ellos tendrán. Muchísimas gracias y muchas felicidades por su disertación. Gracias, doctora Margarita Yáñez, muy amable por sus palabras. Definitivamente creo que uno de los aspectos fundamentales para que este nuestro país avance es la preparación. la preparación académica, el conocimiento, el saber y el servir. Pero fundamentalmente es la preparación. Nosotros no podemos exigir si no tenemos el conocimiento. Uno de los aspectos que me parece importante para los jóvenes es que se preparen. ¿Cómo podemos exigirle a un funcionario si no conocemos la ley? Si no conocemos sus facultades, sus responsabilidades y sus límites. Y otro aspecto que me parece fundamental como una recomendación a las nuevas generaciones es la denuncia. México no va a poder avanzar mientras no denunciemos los actos que consideramos que son irregulares, que no deben ser. Y nosotros tenemos hoy la gran responsabilidad de dejarle a México un país donde funcione, un país donde denuncien, un país donde se preparen, un país donde alcen la voz y exijan sus derechos. Así como cumplan con sus obligaciones, también tenemos la posibilidad de exigir los derechos. Pero eso será en la medida en que nosotros estemos conscientes que el rezago que tenemos en México, uno de los aspectos fundamentales ha sido por falta de, por la corrupción y la falta de denuncia y de preparación por el pueblo mexicano. Esa sería mi recomendación hacia los jóvenes que están saliendo de estas universidades. Y justamente es aquí donde ustedes van a tener el conocimiento, van a aprender y van a poder exigir. Muchas gracias. Gracias, doctora. Cederíamos la palabra al secretario del Trabajo, el licenciado Francisco Zorrilla-Rabén. Juan José Bermúdez, perdón. Muchas gracias, señor rector, por su invitación. Agradezco también al doctor Jesús Agustín que nos comparta la riqueza de sus relaciones al darnos la oportunidad de tener aquí a la doctora Yasmín Esquivel, muchas gracias. Doctora, desde luego, mi felicitación por su disertación tan valiosa, llena de contenido. Pero quiero referir una convicción personal y después consultarle si es válida. Yo creo que los ciudadanos que luchamos por mantenernos dentro de la ley lo hacemos en parte porque no queremos ser sancionados. Pero mi convicción es que fundamentalmente lo hacemos por nuestros valores y por nuestros principios. Entonces, yo desde luego aplaudo la creación del Sistema Nacional Anticorrupción ante las circunstancias que nuestro país vive. Pero, no sé, ahí es mi pregunta. ¿Qué tan importante sería o qué tan posible sería que este Sistema Nacional Anticorrupción estuviera acompañado de una fuerte difusión, un fuerte trabajo en la difusión de principios y valores morales que la sociedad acoja? Porque finalmente, aunque entiendo muy bien lo que señala usted en una de las modificaciones, ahora serán sancionados tanto el funcionario como la persona física o moral involucrada en el acto de corrupción. Pero finalmente los dos son miembros de una sociedad. ¿Sí? Y mi comentario es en el sentido de buscar trabajar en los valores y principios que prevalezcan en nuestra sociedad. Muchas gracias. Sí, doctora. Licenciado Juan José Cepeda, definitivamente esto de la corrupción es una descomposición social. Eso no hay duda. Y definitivamente nosotros debemos empezar a iniciar con los valores que tenemos cada uno de nosotros en casa, en el colegio, en la universidad. Pero necesitamos leyes que sancionen a los que se porten mal. Porque si no la impunidad va a generar que vaya creciendo esta descomposición. Que vaya creciendo. No pasa nada. Si me llevo esto, no pasa nada. Y al no pasa nada, esto va creciendo. Pero cuando la gente empieza a ver que sí pasa, me parece que es una de las medidas preventivas para evitar la corrupción. Usted tiene toda la razón en cuanto a, y coincido absolutamente, en cuanto a que es un tema de valores. Pero es un tema que ya está. Es una descomposición en esos valores de la sociedad. Pero hoy tenemos que tratar de evitarlo. Y no decir, como es un problema donde todos, es un problema de educación, es un problema de formación donde todos tenemos que aguantarnos porque así somos todos. Creo que ese no debe ser el criterio. Debe ser desde buscar nosotros mismos, en el ámbito de nuestra competencia, en nuestro espacio, cada uno de nosotros, buscar que estas cosas se corrijan. Y si ese cáncer está descomponiendo a la sociedad, vamos a empezar cada uno en el espacio que tenemos. Pero sí necesitamos leyes que sancionen. De lo contrario, esto no va a funcionar. Esa sería mi impresión personal. Gracias. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta que quisieran ustedes hacer? El doctor Manuel de Jesús Moguel D'Evano, director de la Facultad de Contraduría de esta universidad y de este campus. Muchas gracias, señor rector. Doctora Esquivel, muy buenos días. Bienvenida a Chiapas. El tema que nos compete el día de hoy es un tema trascendental para toda la sociedad. Yo pensaría que es un tema tanto en el área del derecho como en el área de la ética, como en el área de la responsabilidad, en el área de las instituciones, porque es un tema que trasciende a todas las áreas. Pero viene desde lo íntimo de cada ser humano. Viene desde lo privado. Porque cometer un acto puede calificarse como bueno o como malo. Pero la decisión se toma en lo íntimo. Y la conducta es la que se ve. Y es la que se sanciona. ¿Cómo podemos nosotros conciliar un programa, un sistema nacional anticorrupción que de hecho es que castiga a la persona que comete un acto ilícito con una formación en los valores, como bien lo estaban comentando en este momento, que eso viene desde el nivel más básico de la educación. Y es un tema que tiene que ver también con la democracia. Es un tema que tiene que ver también con la formación de los ciudadanos. Si una persona comete un acto corrupto, la corrupción por definición es algo que se echa a perder. Si una persona comete un acto de corrupción, es una persona degradada como ciudadano. Y en este caso es donde debemos poner un poco de atención. Y yo pensaría, de la magistral conferencia que usted ha impartido, cómo llevar a cabo este cambio en las instituciones. Porque la experiencia nos dice que los grandes cambios de las instituciones tienen un alto índice de fracaso en su implementación. Pueden estar muy bien diseñados. El asunto, como decía el maestro Cepeda, es cómo llevar a cabo todo ese sistema hacia las instituciones. Muchísimas gracias y muchas felicidades. gracias. 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 Sí, doctora. Gracias, doctora. Bien. Quiero comentarle al doctor Manuel de Jesús Líbano que, por supuesto, lo que usted menciona es cierto. Sin embargo, ¿cómo crear estos sistemas? Mire, ya hemos escuchado mucho sobre qué es la corrupción, qué es un asunto histórico, que es de la época en que los españoles llegaron a nuestro país, venían comprando a los, compraban a las comunidades a través de estos métodos de corrupción. En fin, ya hemos escuchado muchos discursos al respecto. Creo que ahora la implementación de ese sistema, su funcionamiento radica en la transparencia de los procesos con el que se vaya construyendo el sistema. Si nosotros vemos que el comité coordinador, que el comité de participación ciudadana, que los magistrados que van a sancionar son gentes que responden a una línea política, son gentes que responden a determinada persona, pues definitivamente el sistema no va a funcionar. Porque todo lo que hagan las contralorías y las auditorías, cuando llegue con el magistrado que deba ser sancionado, si el magistrado recibe una consigna, el sistema no va a funcionar. Todo el esfuerzo que han hecho las otras dos dependencias, al llegar al tribunal, el que la cometió y no lo sanciona, vuelve a fallar este sistema. El sistema puede ser bueno y puede ser perfectible, pero si en la hora de la aplicación y la implementación entran aspectos de orden personal o político de quienes deban de hacer las designaciones, definitivamente estoy convencida que el sistema no va a funcionar. Porque en ese momento nos vamos a dar cuenta que se va a proteger a determinados grupos. Y no se trata de eso. Entonces creo que la implementación del sistema hoy que estamos en el proceso y que ustedes en el estado de Yapa aún no entran en él, sí están muy atentos de qué es lo que va a pasar. Y sí están muy cuidadosos. Y si esta situación se llega a dar, pues también levantar la voz y comentarlo. Hoy estamos en una universidad donde la opinión es abierta, es pública, la cátedra es totalmente libre. Y en ese sentido yo sí quiero comentarles, y lo he dicho en otros foros, de que el sistema no va a funcionar en tanto entren a partidizar el sistema o a beneficiar a determinados grupos. Eso es importante señalarlo y es mi opinión con relación a lo que será la implementación del sistema. Ahora bien, implementar sistemas de corrupción o anticorrupción, pues definitivamente yo creo que dentro de las universidades no debe darse. Donde se está dando es en el servicio público. Fuera. Pero en las universidades, si la pregunta fue dentro de las universidades, yo considero que en las universidades no se está dando este tipo de prácticas. Las prácticas funestas las tenemos en el servicio público. Y ahí es donde hay que abocarnos en este momento y evidentemente, para mí, uno de los aspectos de prevención es la sanción. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Tenemos la oportunidad de hacer otra pregunta o las preguntas que ustedes desean. ¿Alguna participación del público? Le cedemos la palabra a la licenciada Laura Pachuca Coutinho, de la Función Pública. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Para mí es un honor estar presente acá y adquirir el conocimiento de usted un poquito. ¿No? Porque sinceramente al leer la ley me ha traído muchas dudas y he hecho un esquema pero mayúsculo en ver cómo va a ser este sistema. Para mí es enorme, es de grandes ambiciones y coincidero que Chiapas puede. En mi caso, hay un artículo en especial de la Ley General de Responsabilidades que me gustaría que usted me apoyara. El artículo 32 nos habla que todos los servidores públicos estarán obligados a hacer su declaración patrimonial y de conflicto de interés. ¿Eso lo puedo traducir que los más de 125 mil empleados que estamos contratados en el esquema aquí en el Gobierno del Estado tendrán la obligación de declarar? Definitivamente, el artículo 32 que señala justamente la obligación de presentar las declaraciones patrimoniales son tres. Se llaman la 3 de 3 a la declaración de impuestos sobre la renta, que este lo hemos venido haciendo los servidores públicos siempre. Yo tengo 30 años en el servicio público, siempre lo hemos hecho. La declaración de situación patrimonial, esto inició, si no mal recuerdo, en 1983 o 84, la situación patrimonial, ya nos exigían decir que tenemos. Y la tercera es la declaración de conflicto de intereses, que esa tiene recientemente un año. Entonces, son tres declaraciones que hacemos los servidores públicos. Uno de los aspectos, de acuerdo a la ley, todos deben presentar su declaración. Anteriormente nada más eran los servidores públicos de confianza. Ahora, contestando su respuesta, los serán todos. Pero hay un aspecto que yo quisiera destacar aquí y que la Corte seguramente se va a pronunciar en los próximos días. Y uno de los aspectos que nosotros queremos destacar es qué conveniente es publicitar las declaraciones de los servidores públicos. Aquí existe una discusión importante. Si el servidor público se publicita, se pone en riesgo la seguridad del propio servidor público. Y tenemos servidores públicos que ejercen funciones muy delicadas, como son los jueces penales, los magistrados en materia de delincuencia organizada, en fin. Y otros servidores públicos, los que revisan las cuentas públicas, como el caso de usted. Entonces, ¿hasta dónde tienen la obligación de publicitar? No de presentar. La obligación de presentar es de todos. Y en una investigación se tiene que revisar la evolución patrimonial con la declaración de impuestos sobre la renta, para ver si existe concordancia o no. El tema que tiene la Corte en este momento es la publicitación. Hay dos controversias constitucionales y determinar si los servidores públicos estamos obligados a publicitar cuántas cuentas, dónde están las cuentas, cuántas casas, cuál es la ubicación de las casas. Y eso puede generar datos sensibles que podrían más adelante... Y ahorita pues estamos pendientes de ver qué señala la Corte con relación a esta publicidad y hasta dónde tenemos que... Se tiene que publicar la declaración de los servidores públicos, pero la obligación de presentarla no es de hoy, es desde 1985, 84, que se tienen que presentar las declaraciones de situación patrimonial. Y contestando su pregunta, todos, todos estamos obligados a presentarla. Muchas gracias, señora magistrada. A usted, licenciada. Muy amable. Muchas gracias, rector. El maestro Miguel Ángel Cordero, docente de la Facultad de Derecho de esta universidad. Muy buenos días, doctora Yasmín. Bienvenida a la Universidad Autónoma de Chiapas. Esperamos que no sea la única ocasión en que tengamos el honor de su visita. Buenos días, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Buenos días, presidente del Poder Judicial. Bueno, en realidad, me surgen varias dudas. Por un lado, se menciona que sólo van a ser juzgados actos administrativos irregulares seis años anteriores. Pero si tomamos en cuenta las experiencias que estamos viviendo en nuestro país, que adhieran impunes actos anteriores, por ejemplo, debido a recursos públicos, enriquecimientos, peculados. Y la pregunta es, ¿por qué se diseñó así el sistema y no atrevernos a poner la imprescriptibilidad, o es decir, una temporalidad anterior y sólo dejarlo a un periodo de seis años anteriores al momento en que entre en vigencia el sistema de corrupción? La segunda duda. Se establece que los ciudadanos tenemos que ir primero a una contraloría o a una oficialía y ahí interponer la denuncia y posteriormente iniciar el procedimiento administrativo o el proceso judicial correspondiente. La pregunta es, ¿por qué no se determinó que el ciudadano común y corriente fuera directamente a los tribunales, no al revés como se está planteando? Y básicamente también hay otra duda que me surge que tiene que ver con el artículo 113 en relación al 109 y 111 constitucional. ¿Qué pasa con los altos funcionarios? Los que todavía tienen ciertas prerrogativas constitucionales. Por ejemplo, presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados, secretarios de Estado. Este sistema también se les va a aplicar. Y esto lo digo con todo respeto, porque sabemos que las peores muestras de corrupción que ha habido este país lo ha dado el presidente de la República, los gobernadores y aquellos que son los altos funcionarios. Y en otros países que verdaderamente se han abocado a una tarea de combate directo a la corrupción, vemos que empezaron primero justamente con los puestos más sensibles, como el caso de Guatemala. Es cuanto, magistrado. Gracias. Licenciado Miguel Ángel Cordero. Una es a la Contraloría, la otra es a la Auditoría y la otra es directamente en el Comité de Participación Ciudadana. La pregunta por qué no se hace directamente en los tribunales es porque la Contraloría, recordemos que los Contralores ahora los va a nombrar la Cámara de Diputados, no el titular de la dependencia, porque antes era juez y parte, lo nombraba y el mismo Contralor lo revisaba. Recuerdan algunos casos por ahí sonados. El punto aquí es que el Contralor recibe la queja. Inicia un procedimiento de investigación. Si el Contralor determina que existe una responsabilidad leve, el Contralor sanciona. Si el Contralor determina que probablemente existe una responsabilidad grave, lo manda al tribunal. El ciudadano que presentó la queja se puede inconformar en el juicio de amparo sobre esa resolución del Contralor, de la calificación de la gravedad o no gravedad, o sencillamente calificó que no había responsabilidad. Entonces, ¿para qué se hizo? Para que el Contralor hiciera esta fase de investigación primaria, posteriormente lo manda, como anteriormente señalábamos, en estado de resolución, ya con la investigación, al tribunal, y el tribunal analizaba todo lo que existía en el expediente, y el tribunal tiene facultades para proveer si existen algunos informes que hagan falta, algunas actuaciones pendientes, el tribunal los ordena y posterior a ello califica la gravedad mediante una resolución. Entonces, tenemos aquí dos autoridades. La autoridad investigadora es la Contraloría, y la autoridad substanciadora del expediente es el tribunal. También el tribunal será autoridad resolutora, determinará si es responsable o no. Así se diseñó el sistema, así está. No podría yo calificar si es lo idóneo, pero hoy así está. Y la novedad es esta fase de investigación que se da en Contraloría o Auditoría, y posteriormente a ello, el pliego de presunta responsabilidad se llama, se envía el expediente con el pliego de presunta responsabilidad al tribunal administrativo. Este va a sustanciar y resolver. Esa es la razón por la que no se puede hacer directamente la queja en el tribunal. Bueno, le quiero comentar que sobre el otro tema de los que ya pasó tiempo. Existen ahorita en la Procuraduría General de la República aproximadamente más de 300 expedientes de probables delitos que no se han concluido y no se han investigado completamente, no se han resuelto. Estos expedientes que hoy se encuentran ahí, el hecho de entrar en vigor de este sistema, no significa que estos expedientes queden concluidos o queden prescritos o queden en el archivo o se vayan al no ejercicio de la acción penal, no. Esos expedientes se tienen que seguir revisando y seguramente se revisarán con el nuevo fiscal anticorrupción. Ese es un punto que no comenté, pero otro de los aspectos importantes es que se va a nombrar un fiscal anticorrupción a nivel federal. Recordarán ustedes que ahorita están una serie de entrevistas que ha ido aplazando el Senado la determinación de quién va a ser el fiscal nacional anticorrupción y los estados también tendrán que nombrar su fiscal anticorrupción autónomo, señala la ley, para que este fiscal pueda investigar los delitos. Es muy importante comentarles que la línea entre lo que es la responsabilidad administrativa y el delito es muy delgada. La ley de responsabilidad administrativa señala y conceptualiza cada una de las sanciones administrativas, pero cuando uno está leyendo el concepto de cohecho, de abuso de autoridad, en fin, prácticamente es igual a lo que señala el Código Penal, prácticamente es igual de lo que es un delito. Entonces, sí es muy importante que el magistrado sea muy cuidadoso para determinar hasta dónde es responsabilidad administrativa y hasta dónde ya implica un delito y lo tiene que turnar a la Fiscalía Anticorrupción, porque el nuevo sistema crea también las fiscalías anticorrupción de los estados. No sé si haya quedado satisfecha su pregunta, licenciado Cordero. Licenciado Miguel Ángel Cordero, gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer la presencia también del rector Hilario Laguna Caballero, que está presente con nosotros. Muchas gracias, Hilario. La Universidad Autónoma de Chiapas, la Facultad de Derecho de San Cristóbal, la Fundación Doctor Manuel Velasco Suárez para la Educación y la Salud, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas otorga el presente reconocimiento a la doctora Yasmín Esquivel Moza, magistrada Presidente del Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, por su conferencia magistral, el Sistema Nacional Anticorrupción impartida el día 2 de junio del año 2017 en la ciudad de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, y lo firma su amigo Carlos Eugenio Ruiz Hernández. Muchas gracias, doctora. Con el agradecimiento de esta comunidad universitaria, le damos un fuerte aplauso a la doctora Yasmín Esquivel Moza, magistrada Presidente del Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Gracias por esta conferencia magistral. Agradecemos la presencia también del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el doctor Rutilio Escandó Cadenas, del rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, y de ustedes, amable público. Por la conciencia de la necesidad de servir, gracias, que tengan un excelente tarde.